En total hemos producido casi unos 400 mil litros de agua, entre agua purificada y muy poco de potabilizada. La mayoría que estamos haciendo aquí es purificación de agua. Ok, ¿esa cantidad es en todo Manaví desde que llegaron o solo en Bahía? Solo en Bahía. Solo en Bahía. ¿Y en todo Manaví desde que llegaron? No tenemos la cuenta, pero en JAMA sí estábamos potabilizando porque abastecimos al hospital. Tome en cuenta que la primera semana que estuvimos ahí, había muchos cuerpos de auxilio, de voluntarios. Entonces el hospital tenía alrededor de unas 300 a 400 personas que igual utilizaban la ducha, baños y abastecimos completamente con agua potable. Ahora agua purificada igual, ahí abasteceríamos fácil, ¿cuánto? Unos 200 mil litros. Ok, funciona con energía solar y energía eólica, ¿no? Y energía eólica, exactamente. Tú ves ahorita no hay ninguna conexión eléctrica a la máquina y está funcionando.